¡Bienvenidos chicos! ¿Cómo estamos? Una semana más en Radio Deport, programa Deport Play. Yo soy Renato Mogrovejo y estoy con... André Suárez. Y bueno, los temas que trataremos hoy son súper interesantes porque les comentaremos todo lo que tienen que saber del Más Gamers Tech Festival de este año, que va a ser alucinante. ¿Qué más tenemos? Chicos, además del Más Gamers, tenemos lo que es tecnología. Conmigo van a ver Deport Tech y vamos a hablar de la Dark Web. Aguanta, hablamos de la Deep Web y ahora de la Dark Web. Son diferentes. Son diferentes. Bueno, uno englobó a la otra, pero son diferentes. Vamos a hablar de la Dark Net y qué diferencia con la Dark Net. Así que ya para que tengan una idea de por dónde van los tiros. Y vamos a hablar sobre todo de la trending que va a ser de Fortnite. Cuéntanos. ¿Pero qué pasó con Fortnite? Bueno, Fortnite llegó a Android después de mil años. Y los jugadores ya lo están disfrutando, ya se están peleando en el campo de batalla. Pero hay ciertos detalles que ustedes deben saber antes de descargarlo. Porque no está en Google Play. Exacto. Y si lo buscan en Google Play, tengan mucho cuidado con lo que van a encontrar. Así que acá les vamos a dar los consejos, los tips, una que otra reseña, un poco de crítica. Y más cosas interesantes de Fortnite para Android. Y bueno chicos, vamos a hablar de la Dark Web. A ver. Yo también me hago bolas. Como ustedes. Yo la verdad es que sé que es una Deep Web. Pero no sabía que existía la Dark Web, la Dark Net y todas sus variantes. Y aquí me va a explicar André que consiste todo esto. Bueno mira, te explico. Voy a tratar de explicarlo sin hacer la imagen del iceberg. He visto que es un meme ahora que todo el mundo está de explicar lo que es la Deep Web a partir del iceberg. Bueno chicos, la internet superficial. Lo que son los motores de búsqueda convencionales. Lo que ustedes buscan en Google, en Bing, en los demás motores de búsqueda, si es que ya aún existe otro. Alta vista en mi época. Todas esas páginas web es lo que es la red superficial. Aquellas páginas que son de .com o .net o las que tienen dominios digamos estandarizados. De países. De países. De países. De puntedu. Que pueden. Son accesibles a partir de los motores de búsqueda que ya he mencionado. Pero eso es el 10% me comentaba. Ese es el 10%. Hay un 90% que no figura allí. Ahora, a este 90% que resta es la Deep Web. Cabe señalar que la Deep Web no significa que sea algo malo necesariamente. Sino que son páginas que están diseñadas para no figurar en los motores de búsqueda por un montón de temas. Usualmente suelen contar con dominio propio. Con información muy especializada que realmente no tiene por qué estar allí. Sino que quieren generar comunidades. Sobre todo basadas en el derecho del anonimato. Un paréntesis. Nosotros ya hicimos una nota web. Que la pueden encontrar en el diario Depor. En el que develamos el gran misterio. ¿Es ilegal o no es ilegal navegar en la Deep Web? Y obviamente no lo es. Navegar no lo es. Ahora, hay páginas a las que tú puedes ingresar. Donde ya estás concurriendo en un acto ilícito. O consumir algún tipo de material audiovisual que ya es un ilícito. Exacto. Entonces, navegar no es ilícito. Pero algún cierto contenido o compartirlo. O ser parte de X comunidad. Te puede convertir en algo. Te meten problemas. Te meten problemas. Te meten problemas. Y bueno. Y bueno. Ahora. Dark Web. La Deep Web es eso. Ya. La Dark Web viene a ser el 1% de la Deep Web. Ya. Ya. Que está dedicada a espacios cuyos sitios, digamos, están enlazados a partir de software especiales o acceso exclusivo. Es decir, son unas... La Dark Web es el contenido. Ahora le voy a explicar por qué la diferencia. La Dark Web es el contenido de qué? De las Darknet. Ajá. La Darknet son una serie de, digamos, de nodos de información o de redes que son exclusivas, que puedes entrar con permiso o haciendo un pago de una inscripción. Es decir, que hay un filtro para ingresar a la Darknet. Y la Darknet, el contenido que se genera en esa Darknet es la Dark Web. Por eso digo que la Dark Web es el contenido y la Darknet son los generadores de ese contenido. Ahora, ¿en qué consiste una Darknet? Darknet es un tipo de conexión entre nodos, que el más popular es el peer-to-pea o el P2P, que consiste en que ya no hay intermediadores entre la información que uno comparte. Es como que el Internet directo. Como que tú tengas una computadora, Tato, yo tengo una computadora... Y nos conectamos directamente. Y nos conectemos directamente o con Alberto, que acá no está presente, pero... No, chicos, un momento va a regresar. Este, por ejemplo, ¿no? Con Alberto, tú y yo, tenemos cada uno una computadora. Y en el sistema peer-to-pea la información se queda contigo, conmigo y con Alberto. Y no va a un servidor. Exacto, no va a haber nadie más, no hay servidores. Es el Internet, para mí es que es el Internet más puro. Claro. Entonces, bueno, chicos, eso es el tema con la Darknet y la Deep Web. Ahora, tú me comentabas antes del programa que había una película de la Deep Web. Yo no me lo creía. Y luego, a ver, ¿qué es esto? De hecho, se los recomiendo. Es una película que se llama la Deep Web. Se llama Deep Web, que está dirigida por Alex Winter y se estrenó en el año 2015. Dura 30 minutos, es decir, lo que... Es más que un documental. Es un documental en el que aparece... Bueno, es narrado por Keanu Reeves, si es que te gusta seguirlo. Keanu Reeves es narrado por él. ¿Y qué se cuenta? Si saben algo de la Deep Web, sabrán de Silk Road. Que fue un espacio como tipo Mercado Libre que se dedicaba a la venta de estupefacientes. Entonces, puedes encontrar allí cocaína, marihuana... Entonces, el documental está basado en el juicio al dueño, al propietario de la Silk Road. Y a partir de allí, pues contar qué hay en la Deep Web y hablar un poco de la Dark Web. Ahora, si es legal o ilegal navegar en la Dark Web... No, en verdad, o sea, ingresar a una es porque entras a información que necesariamente no es ilegal para ti. Primero te han dado permiso para ingresar. Has ingresado. Ahora, si por supuesto te metiste a esta página donde venden estupefacientes, o sea, ojo, ojo que ya estás en algún lugar que... La actividad ya es ilegal. Exacto. Pero, por ejemplo, si uno como periodista ingresa a una Dark Net dedicada, por ejemplo, a compartir información muy sensible sobre un gobierno, que ha sido información no robada, sino simplemente por compartir la información, allí hay un... Ahí digamos como que hay grises, ¿no? O sea, puede ser ilegal para el gobierno de facto que está allí en ese lugar, pero para la gran mayoría, claro, a nivel internacional es no por la libre expresión que puede haber. Entonces, son espacios que se pueden dedicar. Ahora, ¿qué hay en la Dark Web? Pues, en realidad, chicos, lo que ya ustedes imaginan, lo que es tráfico de... Bueno, asesinos a sueldo, puedes encontrar lo que es este material pornográfico de niños, contratar sicarios, es decir, hay un montón de cosas terribles. Entonces, de por sí ya hablar de la Dark Web ya es hablar de un anonimato que ya va más allá de lo que es lo legal, que la gente se esconde para hacer cosas ilegales. Entonces, y acá quiero entrar a algo, a una lista muy interesante que encontré antes de llegar al programa, y es las páginas amables de la Deep Web. Chicos, porque no solamente crean que todo es malo en la Deep Web, hay cosas muy interesantes, y entre las cosas que encontré es la Hidden Wiki. Que es como el Google, ¿no? Es como el buscador de... El motor de búsqueda de la Deep Web. Y que allí tú puedes buscar tus filtros y decir, no quiero entrar a cosas ilegales, sino a cosas interesantes. Entonces, está 8chan, o 8chan, que es, digamos, la versión... El 2.0 del 4chan. El 2.0 del 4chan, que bueno, ya saben, es como un foro en el cual comparten muchas cosas muy interesantes, a la vez un poco inquietantes, pero bueno, está allí y es legal. También pues está una página que es la Camtor. Que esto sí me da un poco de miedo, pero bueno, acá lo ponen como entretenimiento lo que yo encontré. La Camtor, o el C4MTOR, es una página web en la que tú te puedes enlazar y puedes ver las webcams de otras personas. ¡Uh, cuidadito! Hay páginas que funcionan que tú das permiso para hacer eso, simplemente como un fetiche, ¿no? Claro. Pero en este caso tú puedes entrar y bueno, estás ahí disponible a la webcam que tú quieras. Hay una historia muy interesante de esto que yo me topé. Que de una persona que entró a páginas como estas desde su tablet Android, sin haber hecho las medidas de seguridad. Y resultó que en un momento o a otro se hablaron con él a partir de su propia Android. Entonces el tipo se pegó un susto terrible. Está Heiden Answers. ¿Se acuerdan ustedes de esta página web que hacen preguntas muy tontas? Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas es una versión. Hay una versión de la Deep Web que se llama Heiden Answers. Y ahí van a encontrar, chicos, cosas muy hilarantes, cosas muy perturbadoras, pero digamos, es la misma dinámica. Y según lo que tú busques puedes hallar cosas interesantes. Y bueno, eso sí es leal, ¿no? O sea, pregunta-respuesta. Ya, y lo más sano que he encontrado es Moneybook, que es una página, un foro dedicado, bueno, a economistas para que hablen de la economía dentro de la Dark Web. Porque saben que ahí se manejan las Bitcoins, que son monedas que no son rastreables. Entonces se habla mucho de eso. Y para mí el favorito, el Radical Militant Library, que es un grupo de hackers que son amantes de los libros y que allí comparten información libre y que te puedes intercambiar información con ellos y te dan páginas, la mayoría en inglés, libros, obras, que son gratis, ¿no? Bueno, chequeadas o pirateadas, ¿no? Pero, o sea, se manejan con la máxima de la información libre para todos y para quien lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, hay esos espacios dentro de la Dark Web. No crean que todo es ilegal, ni que todo es muerte, asesinatos y demás cosas horribles. Y momo. Y momo. Y bueno, chicos, eso ha sido la Dark Web lo más resumido posible en el tiempo disponible que contamos en este programa. Bueno, dejando la Deep Web, dejando la Dark Web y todas sus variantes, pues pasamos a los videojuegos y los eSports porque les vamos a comentar qué se viene en el Más Gamers 2018. Antes de, si tienen un anuncio especial, si quieren promocionar algo, se pueden contactar al Más 51-942-027-603. Repito, Más 51-942-027-603. Si cuentan con alguna empresa, si quieren promocionar algo, si son, si tienen algún equipo de eSports novatos y quieren más visualizaciones, yo que sé, pueden venir acá de Porplay. Somos recontravirales. Y ser promocionados no hay ningún problema. Y pasamos a los videojuegos y a los eSports que les vamos a comentar sobre el Más Gamers Tech Fest. A ver, cuéntame. Tech Festival, a ver. Cuéntame primero, ¿de qué se trata? ¿De qué horarios hay disponibles? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer allí? Pero bueno, vamos por orden. Vamos por orden. Primero las fechas. El 31 de agosto arranca y continúa hasta el 1 y 2 de septiembre. Así que separen su calendario. Estará, arranca creo que a las 10 de la mañana y cierra como a las 9 de la noche. Entonces, como que tienen tiempo, ¿no? Se pueden ir después de almuerzo, luego desayuno y ya ustedes vean. Les recomiendo que vayan temprano porque las competencias pueden agarrar un cupo. Porque luego hay unas colas porque esto se va a llenar. Y bueno, ¿qué encuentran en el Más Gamers Tech Festival? Pues, van a haber competencias de todo tipo. Juegos de pelea, carreras y muchos otros que luego especificaremos. Exacto. Ahora pueden ir con sus amigos. Es un evento familiar. Si quieren ir con sus padres o sus papás quieren llevar a su primo pequeño, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Hay, pues, para todos. Es más, si ustedes realmente están interesados en el desarrollo de videojuegos, también hay espacio para ustedes. Porque darán conferencias de, por ejemplo, música para videojuegos. Creo que es este año. Sí, de hecho, no crean que solamente es un festival para jugar videojuegos. Es para entrar en el mundo gamer. Claro. Que va más allá de presionar un botón, ¿me entienden? O sea, es informarse, es instruirse. Y lo que ha mencionado es importante. El festival Más Gamers no está dirigido solamente a las personas que están, que ahora son gamers como nosotros. Bueno, un poco menos, pero como tú, como Alberto. Que buscan una información más especializada, ¿no? Lo que me pareció interesante es que, claro, es un festival en el cual pueden ir los niños, incluso. Claro. Acompañar sus padres, que ahora ya los padres ya son otros padres. No son como mis padres, que no presionaban ni el Playstation. Es más, varios padres, te comento que el año pasado nos preguntaban. Oye, ¿qué es el más gamers? ¿Puedo llevar a mi hijo? ¿Es para mayores de 18? Así es. Sí, totalmente sí. Sí, sí, es cierto. Y bueno, no es para mayores de 18, pueden ir todo el mundo y disfrutar. Y bueno, les comentamos qué es lo que va a haber. A ver. Primero, los precios de las entradas. El viernes costará 30 soles, el sábado 1, 40 soles, y el domingo 2, 40 soles. Son entradas regulares. Sí, entradas regulares. Entradas regulares. Bueno, ¿qué es lo que va a haber en este Máhimer Stage Festival? Va a haber un torneo invitational de Dragon Ball FighterZ, donde participarán creadores de contenido o influencers como Antonella Servi, que la deben conocer, que baila en su YouTube. ¿Cómo se llama ese juego de baile? Just Dance. Ah, Just Dance. Just Dance. El Cholomena, el influencer, este youtuber, también va a estar ahí presente jugando Dragon Ball FighterZ. Chino y Adolfo también van a estar ahí. Y Gerardo P., el ex del barrio. Del barrio, sí, claro. También estará jugando Dragon Ball FighterZ. Va a ser como que un torneo de exhibición entre los influencers, ¿no? Y luego, entre las conferencias estará Barry Leitch. El compositor de la música de Top Gear también estará presente. ¿Compositor de la música de? Top Gear. La saga de juegos Top Gear. Es música retro. ¿Estás hablando de Top Gear del Nintendo? Sí, exacto. El Bayer. ¡Wow! Va a ser una conferencia de cómo es la creación de música para los videojuegos. Te juro que yo hasta ahora escuché esa canción y me dan ganas de tener un carro que no tengo. O comprarme uno. Bueno, o sea, no sé si los que están viendo ahora son tan retro gamers como yo. Pero bueno, Top Gear es del año 90, mitad del 95. Y nada, su intro es, o sea, a quienes tienen casi mi edad, casi 30, se deben acordar de Sake. Que esa canción es justamente la, o sea, de un videojuego clave de la época, ¿no? De Super Nintendo. Y bueno, lo podrán ver aquellos amantes de los videojuegos retro. Ahí estará. En cuanto a cosplay, habrá, por supuesto, el concurso de todos los años en el escenario principal. Y se entregarán hasta 3.000 soles en premios. Así que si quieren ir vestidos, si quieren lucirse, se pueden ganar un premiazo. Ah, pueden ir cualquier, cualquier, este... Cualquier persona. Cualquier persona puede ir. Cualquier persona. Pero, ojo, que participan profesionales del cosplay también. Porque es un evento. Sí, claro, es un evento grande. Bueno, pero hay gente que ver disfrazada también por... Claro. Para divertirse, ¿no? También. Si tú tuvieras que elegir un cosplay, ¿cuál elegirías? Me raparía la cabeza y quizás haría de un personaje pelado. ¿Krilling? Puede ser un Krilling, puede ser un Lee Sin de League of Legends. Aunque no sé cómo andaría ciego. Bueno. Pero bueno. Más competencias. PES también tendrá su competición internacional. Ojo, con los mejores jugadores de la región en el Juega PES. Que esta es la sexta edición, si no me equivoco. Entregarán unos premios y podrán ver a los mejores jugadores de PES. Además, Fortnite llevará 100 computadoras, muchachos, para que vayan con sus patas a jugar y demostrar que son los mejores. Va a ser una partida 50-50. Va a ser un torneo dúo. O sea, tú vas a jugar con tu pata y vamos a jugar juntos y vamos a ver qué gana el ganador. O sea, van a ver dos ganadores. Se llevarán cada uno una GTX 1080, una tarjeta de video que está costando por encima de los 2.000 soles. Así que se puede armar una PC y se va a armarse más de 2.000 soles. Sí, en serio. Justo yo me estoy armando una PC y justo la tarjeta de video. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a jugar. Justo la tarjeta de video es lo que más caro consigue. Sí, sí, sí. Así que chicos, está muy recomendadísimo. Vamos a competir. Bueno, y en el torneo habrá un torneo presencial para todo el mundo también. De Street Fighter V, de Dragon Ball Fighter Z y Super Smash Bros. Pero de la Wii U, porque para ese entonces todavía no habrá salido el Super Smash Bros. Ultimate. Y habrá una charla más de Smash e Imperius, dos jugadores de eSports, que hablarán sobre la política, perdón, los problemas sociales dentro de los eSports aquí en la región, aquí en el Perú. Interesante, ¿eh? O sea, ya los videojuegos no se definen solamente en el entretenimiento, sino también en aspectos multidisciplinarios, ¿no? Competitivos, sociales. Consumismo también, hablamos de tarjetas gráficas y todo eso. Sí, de hecho, este, nada, los videojuegos, chicos, a partir de más gamers se van a dar cuenta, aparte de divertirse con los videojuegos, se van a dar cuenta que el mundo de los videojuegos es mucho más amplio que solamente una consola. Claro. Y si estoy en una carrera, yo que sé, pueden linkearla a los videojuegos, unirla a los videojuegos de cualquier forma, música, ya vimos cómo es la música, desarrollo, eSports, lo que sea. Por ejemplo, los que están interesados en tener una carrera como eGamer, pues también pueden ir allí y, bueno, contactar con otras personas que realmente saben del negocio. Es decir, yo no sé si ahora es tan difícil ingresar a este mundo de los videojuegos profesionales a partir de la experiencia que tienen los invitados de ahora. Me imagino que ellos te pueden darte una conferencia magistral sobre qué tienes que hacer y qué no hacer para que puedas destacar en lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, ya saben muchachos, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Los vemos ahí porque nosotros vamos a asistir en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza. Gracias por eso. Y bueno, pasamos rápidamente a lo trending de esta semana. La gran noticia que ha sido Fortnite. Pero antes de hablar de Fortnite, tenemos que hacer el anuncio de toda la vida. Que es, si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos, muñequitos, vestimenta, lo que ustedes deseen, o a tecnología incluso, pues pueden comunicarse al más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Y bueno, estaríamos encantados de compartir su publicidad en este espacio que esté dedicado a los videojuegos y a las personas que están muy interesadas en destacar en lo que es tecnología, eSports y demás. Bueno, André, yo te quería preguntar, ¿ya estás jugando Fortnite para Android? Uf, primero investigué cómo se descarga porque chicos, es una APK, no está disponible en Google Play. Y sí, me eché un par de partidas, soy muy noobster para eso. Me di cuenta luego que hay ciertas cosas que no debo hacer para no ser tan noobster. Pero tengo un par de cosas que no me calzan, que ya lo vamos a hablar ahora más adelante. Pero bueno, vayamos primero a la historia. ¿Por qué estamos hablando de Fortnite en este espacio? Sucede que bueno chicos, Fortnite ya está disponible para los sistemas Android, no en Google Play, sino a partir de un APK, que es un archivo descargable. Hay un pequeño detalle muchachos, este APK solamente actual, ahora, es disponible con algunos celulares Samsung. Entonces no todos pueden jugar porque actualmente estamos en la fase beta del juego. Exacto, entonces si tienen algunas críticas del videojuego, no tienen tanto asidero porque bueno, vas a encontrar algunos fallos. Eso sí, lo que sí es bueno, lo que vine a comentar un poco es un poco la programación o la diagramación del videojuego porque la pantalla te puede hacer un fastidio. Pero no, sí chicos, así que sería muy adelantado apresurarnos en decir... Es bueno, es malo. Es bueno, es malo porque es una fase beta. Yo les comento, yo no lo he jugado en Android pero lo juego en Nintendo Switch, pero para mí es imposible jugarlo en la pequeña consolita en la pantalla porque a los enemigos los veo así de pequeñitos. Y la pantalla, digamos, es un poco más grande que la pantalla de... Sí, es un poco más grande que un móvil. Que el móvil. Entonces, yo no sé qué tan viable sea jugarlo en móvil, inclusive también PVG para móviles, que también los personajes los ves así chiquitos. Entonces es bastante complicado, pero jugarlo, pues pones la Nintendo Switch ahí y lo ves en tu 42 pulgadas, juegas normal. Ahora, en móviles yo no sé qué tan viable vaya a ser. Ahora, para contar con la aplicación, el APK de Fortnite en móviles, tienes que primero asegurarte que tu celular esté libre para poder instalar aplicaciones que no sean de Android. Automático, o sea, por defecto, desde fábrica Android lo que hace es que todos sus teléfonos tengan un plano de seguridad para evitar que, por ejemplo, entren malwares a partir de aplicaciones que tú creas que son convenientes o no. Es decir, como que te pone una barrera de seguridad. Tienes que desactivarla y dar los permisos a tu celular. Exacto, desactivarlo y hacerlo manualmente. Eso es recontra fácil. De hecho, en la página web puedes encontrar esa información si buscas Fortnite dentro de Deport Play. Ahora, lo que sí he encontrado algo interesante es que los celulares que son ruteados no pueden jugar el videojuego. De momento, parece que Epic Games va a cambiar un poco la política, pero de momento no pueden jugar los celulares ruteados. Bueno, lo mismo está sucediendo con Pokémon GO, así que evitan rutear los celulares si desean jugar estos juegos. Ahora, lo que sí he encontrado interesante es que no se admite que los jugadores de los celulares, tú puedes, o sea, los más habilidosos pueden conectar un mouse y un teclado. Sí, me ha pasado. Me han matado, sí. Entonces, ya, eso, o sea, Android, digo Android, este, Fortnite se puede, el sistema de Fortnite se puede dar cuenta de eso y te pueden ir baneando del juego si es que haces trampa. Así que chicos, no hay de hacer truquillos por allí. Y bueno, y está disponible para Android 5.0 superiores. Y bueno, de momento es una exclusiva para el nuevo Samsung Galaxy Note 9, que fue la novedad. Creo que hasta el videojuego ya te viene instalado, o sea. Sí, entonces tienes que evitarte todo el problema, ¿no? Es un celular que cuesta, pero su plata. De hecho, me llama la atención que Fortnite haya sido un videojuego que apueste por los APK y no apueste por Google Play y, o sea, o sea. Sí, es bastante extraño. Quizás no llegó a un acuerdo con Google. Pero, bueno, o es eso o... Google le quería cargar más. Sí, también le quería cargar más posiblemente. De hecho, yo busqué Fortnite en Google Play porque se me olvidó y aparece, ¿no? Fortnite no está disponible en Google Play. Como que si tuvieran un mensaje prediseñado para eso. Otra cosa, otra cosa. No descarguen Fortnite o versiones de Fortnite en Google Play. Sí. O otros APKs que no están en la web. Porque podrías exponerte información privada y, o, meterle virus a tu celular, a tu tablet, que luego tienes que reiniciarlo y todo un proceso muy molesto. Sí, de hecho, hay un montón de copias de videojuegos dentro del Google Play que, digamos, Google no fiscaliza tanto la calidad ni la seguridad de sus aplicaciones. Ya, comenzando por ahí. Menos, claro, mucho menos que el Light Store. Claro, entonces, si ya desde antes de sacar Fortnite ya existía esto, ahora que hiciste Fortnite, ¿cuánta gente estaría interesada en poder utilizarlo como una vía para poder instalarte publicidad o virus, ¿no? Por eso vayan a la web oficial de Fortnite, inscriban, hagan todos los pasos, pongan su correo electrónico, hagan todos los pasos, porque una vez que Fortnite está disponible para tu celular, te va a mandar un mensaje de texto, un mensaje de texto, un mensaje, un correo a tu email, a donde te inscribas, para que simplemente hagas clic y comiencen la descarga. Que a Alberto ya le llegó, ¿verdad? A Alberto ya tuvo mucha suerte. Y nada, chicos, así que si tienen más información de Fortnite, lo pueden encontrar en nuestra página web. Y lo que sí es que, bueno, un poco hablando del gameplay, que yo me eché unas cuantas partidas, es que, nada, lo que tú dices, la pantalla es muy pequeña. A menos que tengas la Galaxy Note, bueno, tiene una pantalla más amplia, ¿no? Pero ponte un celular como estos de acá. No, es muy pequeño. ¿Te puede afectar? Sí, te puede afectar. Pero felizmente, Fortnite ha hecho que haya un sistema cruzado. Es decir, que si bien, pues, el mismo videojuego se puede jugar en diferentes consolas. Todos juegan juntos. Todos juegan juntos en el formato. Es decir, los que juegan en smartphones juegan con los que juegan en smartphones. Los que juegan en PC con los de PC, con los de Xbox One, junto a los de Xbox One. Entonces, tus complicaciones no son solo tuyas, sino también para los rivales. Pero claro, ahí van a haber rivales que si la rompan y te hagan la vida imposible en el videojuego. Y bueno. Y bueno, ya está. Vayan a la web. Recuerden descargarlo desde el APK oficial. Y nos vamos cerrando, muchachos, porque nos tenemos que despedir. Sí, y no sin antes darles una excelente noticia, que a partir del día viernes vamos a tener una edición en papel en el diario Depor. Van a salir todos los viernes y un especial de cuatro páginas, bueno, cuatro hojas. Claro, cuatro hojas, los fines de mes. Exacto. Así que todo lo que ha sido tecnología... Así que ya arrancamos. Esta semana, el viernes, compren su diario Depor y ya estamos ahí. Y también, nada, hacerles recordar que vamos a estar presentes en lo que es Más Gamers, así que estaríamos muy interesados en encontrar su opinión, sus opiniones. Y nada, así que no hay nada más que anunciar. Creo que eso es todo. Alberto, regresa, por favor. Alberto, regresa, por favor. Gracias, muchachos, por estar ahí. Les repetimos el número de WhatsApp, más 51-942-027-603, otra vez más, más 51-942-027-603. Nos pueden encontrar por Instagram o por Facebook. Y este podcast lo podrán escuchar a través de SoundCloud, iTunes y... Explica. Google Podcast. Google Podcast. Google Podcast. Y nada, chicos, así que esto ha sido un gusto. Mi nombre ha sido Andrés Suárez. Yo soy Renato Muegrovejo. Y hasta el siguiente podcast de la siguiente semana. Chau, chau.